En la Costa del Sol tenemos los mejores chefs, como es nuestro querido amigo David Canca, que apreciamos y admiramos por su gastronomía, su buen hacer, muchos años en la profesión y bueno, que este lo inculcas hasta a su hijo, la familia ya vive por la cocina malagueña, ¿no? Ya me va a retirar, ya me va a retirar. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en H&T un año más y bueno, ha crecido esto una barbaridad, esto ya parece Madrid Fusión, ya tenemos tres pabellones, ya la cocina en directo se respira desde que entra hasta que sale por tres pabellones y bueno, y aquí estamos sumando, estamos con un stand de carne, estamos haciendo mucha carne andaluza, estofadita, mucha carne rondeña andaluza y apoyando, también visitando a la gente de Sabora Málaga y esperando que nuestra gastronomía siga pisando fuerte, que ya estamos en la cima, ya no hemos comido a las capitales de provincia, ya estamos en la cima, la Costa del Sol es la número uno ya. ¿Voy a tener tu primera provincia, tu primera ponencia aquí, cómo ha ido, cómo ha surgido todo? Pues muy bien, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando en un stand huele a carne, huele a parrilla, huele a carne de calidad, se llena pronto, se llena rápido y la verdad que estamos dando una carne de muy buena calidad y estamos dando unos productos que merece esta feria, ¿no? Productos de primera calidad. Mañana vamos a dar un rabo de toro a la rondeña, como no podía ser menos, porque si es ronda, y después vamos a hacer una alboronía, un estilo a la boloñesa, de toda la vida, con las recetas de la abuela, pero con la carne de estos señores de Madrid, que es una carne diferente, una carne madurada, con 20 días de maduración y enseñándole un poquito a la gente que con los productos buenos se pueden hacer grandes cosas sin pagar muy caros. Y ese es mi trabajo, como siempre. Y el miércoles, que estaremos nosotros con lo ibérico, ¿no? El miércoles, presa ibérica. Presa ibérica con boniato de Málaga. Y terminaremos con un tartar de pollo, que nadie hace, pero yo voy a hacer un tartar de pollo. Yo voy a poner la guindita esta de qué lo costa, pues la voy a poner. Un tartar de pollo con leche de coco, para cerrar. ¿Y adelanta, no, tus proyectos de futuro más próximos que venga? Pues de momento seguimos, como siempre, con la marca Andalucía Gastronómica. Volveremos con los niños en Semana Blanca. Y seguidamente, en Semana Santa, vamos a estar en Ronda. Vamos a hacer el Junior Che en Ronda, a pie de tajo de Ronda. Es mi ilusión, era mi sueño llegar a Ronda con los niños. Y voy a llegar a ellos. Y estamos ahí en Semana Santa. Bueno, paisano, yo me apunto a eso también, ¿eh? Como siempre estáis invitados, siempre apoyáis la causa y tenéis que ser de los primeros en estar siempre. Nos vemos en miércoles, tenemos la cita tú y yo, ¿vale? Para ver esos platos. Gracias, David. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.